¡Arránquenle peluques! ¡Aquí está! Nada más importante que resaltar la cultura ancestral de los pueblos para preservar la memoria y contarle al mundo quiénes somos y de dónde venimos. Son ocho habitaciones en homenaje a la champeta, ubicadas en los pisos 18 y 19, en cuyos espacios se funde la innovación, la sostenibilidad y la cultura. Realmente, más que agradecidos, nos sentimos elogiados por esto que están haciendo para esta cultura que realmente para nosotros lo es todo. El Hotel Cartagena Plaza es un aliado estratégico para la cultura de Cartagena. Qué rico que nos hayan tenido en cuenta, de veras, para colocarnos en esa vitrina comprendida entre las habitaciones de este gran hotel. En nombre de mis compañeros y de nuestra organización a Somos Champeta, nos sentimos hoy enaltecidos. Aquí está el corazón de Kevin Flores y de todos estos artistas de la champeta y de folclore colombiano y de Cartagena de India. Los quiero mucho.